Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go La mano arriba Sin un brazo Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Esto solo empieza Duerme la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin un brazo Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Esto solo empieza Duerme la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba Con la mano arriba Sin un brazo Hoy 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 Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina, de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando no mueve y es como un truero Va ganándome con su bella danza sin jugar, yo le dije así Peligro mucho, cuidado, porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado, tiene la tigra acelerado Kuduro, morena, conmigo te pega De lado a lado, de lado a lado Tantón dile con la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro con la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Ella conoce una lanza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la playa serena, haría todo para conquistarla Mami, que se olvide la prenda, mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez, ¿qué tú crees? Bailemos Kuduro al derecho al bebé Rápido, lento, suave también duro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro Y dice lento, lento, rápido, seguro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro mamá La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver mexer con duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi Es para quebrar, futuro Vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena, loira Vem balanza, futuro Oi, oi, oi El Orpana, yo La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza tu duro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza tu duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza tu duro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza tu duro Mueve la cabeza Mueve la cabeza Inigualable, como el flow, insoportable La mano arriba, danza cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, A.N.X. Saylo, ya tú sabes, no hay más nada It's a new generation Miss a world where Of party people Let me introduce you to my party people in the club I'm loose, snooze, and everybody knows I get off the chain Baby's the truth, I'm like Inception I play with your brains, I don't sleep or snooze, snooze I don't play no games, don't get it confused No, cause you will lose, yeah Now pump it up and back it up like a Tonka truck, darling If you go hard, you gotta get on the floor If you're a party freak, then step on the floor If you're an animal, then tear up the floor Break the sweat on the floor, yeah We work on the floor Don't stop, keep it moving, put your drinks up Pick your body up and drop it on the floor Let the rhythm change your world on the floor You know we're running shit tonight on the floor Brazil, Morocco, London to Ibiza Straight to LA, New York, Vegas to Africa Dance the night away, live your life and stay young on the floor Dance the night away, let somebody drink a little more I said, wait, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!